En esta mañana, mañana fresca y agradable aún, son 16 grados ya la temperatura ambiente en este momento aquí en el centro de Ciudad Victoria y como siempre transmitiendo desde el estacionamiento de ORT, también aquí en el centro, en la capital tamaulipíaca, Ciudad Victoria Vamos al pronóstico del clima el día de hoy, la panorámica un poco más adelante, un poco más adelante la panorámica de Ciudad Victoria a través del dron de ORT Vamos con cielo despejado el día de hoy, soleado, soleado el día de hoy para rebasar una temperatura de 30 grados Vamos sobre 32 grados la temperatura ambiente para el día de hoy y la posibilidad de lluvia está en ceros Cero la posibilidad de lluvia, la temperatura para mañana son 14 grados Elevamos nuestro dron para que usted pueda ver a través de ultramisión esta panorámica enorme, una panorámica multicolor de Ciudad Victoria a esta hora de la mañana, la puesta del sol será a las 6 de la tarde, 17 minutos y para el día de hoy, cielo despejado por la noche, temperatura 23 grados, la probabilidad de lluvias está en ceros y pues el viento, el viento es variable durante el día y la noche, viento para esta mañana, 12 kilómetros por hora y por la noche son 8 kilómetros, es para el viento Ahora sí prepárense para que haga planes y compromisos como todos los días Mañana miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos lo que es miércoles, jueves y viernes, pocas posibilidades de lluvia Un cielo soleado con 12 grados mañana miércoles la temperatura mínima, 27 grados la temperatura máxima El jueves, el jueves tenemos 10 grados, una temperatura que va a ir disminuyendo poco a poco Cero lluvias, 24 grados la temperatura máxima El próximo viernes tendremos descenso de temperatura frente frío, puede ser el número 26 con 24, con 23 grados la máxima, 14 la mínima Pero el sábado sí tenemos pronóstico de lluvias, aún la madre naturaleza nos indica que hasta este día tenemos un 80% en la probabilidad pluvial Y el sábado la temperatura desciende hasta los 10 grados la mínima Y 15 grados la máxima, repito, 80% en la posibilidad pluvial El próximo domingo muy nublado y es el día más frío de los próximos 5 Porque tendremos que hablar de 6 grados el domingo, vamos a amanecer con 6 grados 10% en la posibilidad pluvial Y vamos a hablar también de 12 grados la temperatura máxima Esto será para el próximo domingo En la frontera Tamaulipeca, Laredo, Reynosa y Matamoros Laredo se reporta muy soleado, Reynosa también muy soleado Y Matamoros tendrá ventolera hoy por la tarde, 40 kilómetros por hora del sur Cero posibilidad de lluvias para la frontera Y estamos hablando de 32 grados Laredo, Reynosa 33, Matamoros 28 Y son 14 grados la mínima, 17 la mínima para Reynosa, 19 la mínima también para Matamoros Sotera Marina se reporta con cielo soleado Estamos hablando de 33 grados la temperatura La temperatura máxima, 16 la mínima, sin lluvias Mante, Ciudad Mante se está reportando con 32 grados la temperatura máxima 16 la mínima y también mínima posibilidad de lluvias Tampico, Madero de Altamira, la zona sur de Tamaulipas Estamos hablando de 27 la máxima, 19 la mínima, sin lluvias González con 31 y Ocampo con 32 temperaturas máximas 17 las mínimas y con mínima posibilidad de lluvias Monterrey, Nuevo León está con 32 grados la temperatura máxima el día de hoy 16 grados se reporta con la temperatura mínima Así es que así están las condiciones del clima Por lo pronto, quiero decirles que mañana, bueno hoy martes El sistema frontal número 25 se extenderá desde Coahuila hasta Sinaloa Manteniendo potencial de lluvias puntuales fuertes Con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora Sobre entidades del noroeste del país Y va a persistir el ambiente muy frío con potencial Para caída de nieve o agua nieve Por eso serán zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua Y las mañanas frías y las noches también Pues por este frente frío se mantendrán en gran parte de la República Mexicana Y también para Tamaulipas así estarán las condiciones del clima Mañanas frías, noches frías Con esto espero que quede usted bien informado Gracias y muy buenos días Vamos a regresar a cabina con Claudia Vázquez Mientras usted disfruta a través de ultravisión de esta panorámica multicolor Que tenemos a través del dron de ORT Para usted con un servicio muy especial para sus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!